Ve, qué bonito, qué chévere. Y yo quiero que, ¿por qué no se animan a cantarnos algo aquí en vivo? Bueno, ¿por qué no? Eso me gusta, pero animados, vamos. A ver, a ver, vamos con algo a capela, a ver, ¿qué se me ocurre por acá? Este es otro tema más que en la radio no va a sonar, ya que no hay tiempo. Entre tantas canciones pa' perrear y es natural, pues todos quieren ser felices, lástima. Que algunos cambian su moral, sus raíces, por placeres que terminan temprano o tarde. No importa que corra la sangre hasta que corre nuestra sangre. Vivimos en una sociedad de cobardes, nadie asume sus fallas, el prójimo siempre es culpable. Cambiar al mundo no depende de esos títeres que roban al pueblo y que el pueblo llama líderes. Cambiar al mundo depende solo de ti y de velar por tu camino sin juzgar que yo elegí, dime. Desde hace cuánto tus hijos no dices te amo o es que dejaste de amarlos cuando ellos dejaron de ese chamo. Vamos, todos cometemos errores y el no perdonar es causa de tantas tumbas sin flores. Es fácil escribir críticas en un tema, decir lo que todos saben, sí, la culpa es del sistema. Pero este planeta no lo cambiará una letra cuyo cantautor no soluciona sus propios problemas. Los tiempos cambian, nada dura para siempre. Para limar diferencias tengo que ser diferente a la gente que se cree mejor por vivir en masión. Son como si simplemente no hubiesen venido de un vientre y no habrá revolución sin evolución de conciencia. Depende de ti la diferencia. Cuida tu rumbo sin juzgar que yo elegí y antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. Está muy bueno.